Entonces lo que debemos tener allí es lo que tú ves en otros países cuando viajas y visitas el casco histórico. Es justamente eso, ¿no? Yo no lo veo desordenado, no lo veo con una vida nocturna, desordenada, no lo veo por allí. Yo lo que lo veo es un casco histórico donde converge todo lo que acabas de mencionar. Yo he orientado muy a la familia también, que papá, mamá, hijo, abuelas puedan salir y pasear y puedan estar muy bien señalizados. Ahorita mismo una de las cosas que estamos trabajando en el casco antiguo es justamente que esté señalizado. El turista va y si le dicen dónde está la compañía de Jesús, él tiene que caminar y caminar y preguntar dónde está la compañía de Jesús, porque no sabe cómo llegar, ¿no? Entonces esas cosas sí ya se están trabajando, ¿no? Para que tenga, se está trabajando en un casco antiguo inclusivo también, para que tenga accesibilidad las personas con movilidad comprometida.